Se ha sacado un auge, realmente fue todo un hombre que hubiera jugado. Le da hacia la zona del jardín derecho, se va moviendo, buscándole en la raya, la pelota de Billón del Guante. Estuvo a punto de hacer un gran fildeo. Ya está doblando el hombre que viene para la goma. Hasta tercera se coló a Breu. Ahí tú ven. Estuvo a punto de hacer un gran fildeo. La pelota le dio ahí en el Guante Echevarría. Raico que sigue dándole en el mismo medio, en la misma costura. Viene de 3-3. Raico estaba bateando 400. Ahora tiene de 16-7. Se va para la primera, por supuesto no va a batear a Billén, pero... Cuando ellos, por supuesto, más allá, a Billén y a Benito, los dos son tremendos bateadores. Prefiere buscar un auge por toda vida.